Y bueno, pues seguimos, seguimos aquí, mi nombre es Mario González y esto es Europa Universalis 4 con la serie de Paraguay, de Portugal, estamos en 1453, este ya es el tercer capítulo, bueno, prácticamente viene siendo el segundo porque lo acabo de reiniciar, así que pues vamos a empezar otra vez. Bueno, no ni tanto, ya este es el segundo capítulo, aunque aparezca el 3 porque pues reiniciamos la serie por el save que hicieron hace algunos días y pues bueno, bueno, vamos a seguir. La idea de todo esto es pues ver que España nos pueda apoyar para tener lo que es Tanja, ahora se llama Tanja. Estamos en el extended timeline, eso quiere decir que pues va a cambiar lo que es las provincias y también los años, o sea que tenemos demasiado y el fin común de esta serie pues es formar Brasil y ya con eso terminamos lo que es la serie. Formamos lo que es la primera colonia y esto les va a ayudar mucho para que conozcan ustedes lo que es colonizar, ¿no? Porque este país es muy rápido al momento de colonizar, igual que España, ya habíamos visto algo de colonización en la serie de Estados Unidos, así que pues vamos a esperarnos un poco para poder colonizar, para poder colonizar, pero sí, sí me gustaría que aquí el detalle es pues ganar mucho dinero en el comercio, así que pues necesitamos tener forzosamente esta área, ya estamos recogiendo 3.53. Vamos a hacer más barquillos, vamos a hacer más barcos, vamos a hacer más barcos, para empezar con la guerra de Marruecos y tener al menos Tanger, pero pues estamos viendo que no. A ver, vamos a hacer más barcos, vamos a hacer más barcos, vamos a hacer más barcos, vamos a ver que es lo que pasa aquí. Sí, nos vamos a aliar. Vamos a aliar con España. Perfecto, muy bien, venga también esto, ellos les van a interesar, pero creo que tienen ahí una tregua. si ellos han de tener una tregua no, no tienen tregua vamos a ver si nos podemos hacer algo de de Granada y así poder traer a España a nuestra guerra Marruecos ah mira muy bien Aragón me está pidiendo alianza venga y Tunisia estoy haciendo más barcos estoy esperando que los barcos se hagan para poder pues ahora sí estar en este puerto vamos a España déjame entrar muy bien ok entonces ya llegamos a esta parte uy bueno está bien venga 18 puntos ya vamos a tener esto un mes más listo listo bien ya tenemos esa reclamación entonces pues sí al momento de declararle lo que es la guerra a Granada automáticamente se va a meter España nos van a ayudar así que pues vamos a hacer todo lo posible para que nos beneficie esto muy bien también tenemos 26 ok entonces le declaramos la guerra a Granada y sí le vamos a dar a Castilla un pedazo vamos a poner unos mercenarios por aquí venga venga ahí está muy bien ahí está nos vamos a hacer de Tangier es muy importante y pues yo pienso que España está haciendo lo suyo también los marroquíes nos están esperando ¿no? ¿no? Gracias. Y se murió. Se murió mi rey. Se murió mi rey. Muy bien, ahora estoy esperando que vengan a España, vengan a España. Eso, eso es lo que me gusta. Ya me ayudaron, yo los ayudo. Ayúdenme con esto. Muy bien, entonces, con esta pequeña táctica, pues sí me está funcionando. Quiero ver quién es mi... ¿Por qué es... A ver... ¿Por qué soy un blanca? Soy un Lancaster, Dios mío. ¿Por qué? Misma dinastía de Henry el VI. Madre santísima, esto se va a poner muy bueno. Ya tengo la dinastía inglesa. Ay, este... Este DLC, cómo me da risa desde que salió. Me dio una risa tremenda. Una risa tremenda, porque hace unas tremendas locuras. Pero unas tremendas locuras. No, 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 no. Muy bien. Ya tengo a mi querida consorte. Que es una trastamara. Ay, madres. Ay, ay, ay. Y Melía, ahí está Melía. Y no me he movido nada. Granada, pues ya está acabada. Marruecos. Estos... Pues ahí va. Me están ayudando estos españoles. Qué bueno, qué bueno que me están ayudando. Yo los estoy ayudando también. No me quiero mover de aquí. Que se peleen entre ellos. Que se peleen entre ellos. Ahí está. También me están dando esta parte. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy, muy bien. Muy bien. Qué bueno que me están dando media también. Y esperando a que se rinda Portugal. Que ya va a ser dentro de poco. Que ya va a ser dentro de poco. 78%. Miren nada más. Miren nada más. Nomás voy a agarrar estas tres. Le voy a dar a Portugal también. Digo, sí, le voy a dar a Portugal estas tres. Y a ver si... Le voy a dar dos ahí. Pero no, no, no. Chequen esto. Chequen esto. Va muy bien. Salió buena la táctica. Ahí está. Salió muy buena la táctica. Uno. Ahí está. Mmm. Pues está bien. No. Pues ahí está. Ahí está. Salió buena la táctica. Salió bien. Me voy a quedar con estos tres. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Muy bien. No, no, no. Por favor. Guerra de sucesión, no. Guerra de sucesión, no. Todo menos eso. Ah, me va a romper la alianza. No puede ser. Me va a romper la alianza. Pero si le di dos, le di dos. Me va a romper la alianza. Bueno. Era bueno mientras duró. Era bueno mientras duró. Y bueno, pues aquí con este. Con este capítulo. Y con esta alianza rota. Con esta alianza rota. Que vamos a ver por qué. Pues él me la rompió, no yo. Vamos a mejorar relaciones. Para que nos pueda otra vez aliar. No tengo heredero. Debo de tener heredero. Heredero. No tengo. Y bueno, pues aquí terminamos este capítulo. De. Portugal. Aquí en Europa Universalis 4. Nos fue muy bien. Teniendo estos tres provincias. No le cambies. Recuerda que estamos subiendo más. Capítulos como estos. Espera más de Portugal. En esta serie. En este canal. Recuerda darle like. Suscribirte y comentar. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.